La verdad nosotros a partir del lunes vamos a comenzar con la entrega de la ayuda escolar para el afiliado y ya hemos empezado hace dos días la entrega de la ayuda escolar en algunos lugares de la provincia de Santa Fe básicamente en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Rafaela y también en San Jorge que son dos ciudades donde también tenemos una gran cantidad de afiliados por eso muchos de los kits que estaban acá hace unos días ya partieron hacia Rafaela y esas ciudades Son kits muy completos, podemos detallar en qué consisten los mismos teniendo en cuenta que se ha pensado tanto en el nivel inicial como en el sector primario y el sector secundario cada kit tiene lo que se necesita para esa etapa de la escuela Exactamente, están divididos por las etapas escolares de cada uno de los niños tenemos la primera etapa que es preescolar donde entregamos un kit personalizado para esos chicos después tenemos una etapa que es de primero a tercer grado donde se entrega no solamente el kit escolar sino que también se entrega un equipo de gimnasia con pantalón y buzo, se entregan zapatillas, se entrega mochilas y ahora se incorporó hojotas dentro de la entrega, después tenemos de cuarto a séptimo grado donde también se entrega además del kit escolar personalizado para los chicos de esa edad se entrega lo mismo, se entrega el equipo de gimnasia, el equipo deportivo con las zapatillas con las hojotas y con el guardapolo y las mochilas y también tenemos un kit específico ya para los chicos que están en el secundario que todos, cada uno de los kits son muy muy completos el de secundario se entrega también con equipo de gimnasia, no con guardapolo sino con equipo de gimnasia, zapatillas y hojotas la verdad que los kits, nosotros siempre decimos en nuestro sindicato hacemos una apuesta muy fuerte a la canasta escolar porque consideramos que es de gran ayuda para el afiliado prácticamente si uno ve la canasta escolar que nosotros entregamos el afiliado no tiene que comprar absolutamente nada claro, ni de indumentaria en este caso ni tampoco de lo que son los útiles exactamente, porque uno de los primeros que tiene es además del kit escolar es pensar en las zapatillas, pensar en el guardapolo pensar en el equipo de gimnasia hoy un guardapolo estábamos hablando, está entre los 150, 200 pesos, 250 entonces nosotros tratamos de darle una cobertura para que cuando inicie el ciclo lectivo los hijos de nuestros afiliados puedan asistir a clases con la ayuda escolar que nosotros entregamos en este caso puntual, nosotros este año como hemos incrementado la cantidad de afiliados en los últimos años estamos entregando 148 kits escolares que están en el orden de los 148 mil pesos nosotros estimamos que está entre 1000 y 1200 pesos cada uno de los kits escolar que nosotros entregamos por lo completo que están claro, y además vemos los kits y bueno, también damos cuenta de que son útiles de primeras marcas de muy buena calidad que también eso obviamente eleva el costo hay que tener en cuenta que hay mucha cantidad de útiles pero también de buenas marcas exactamente, es más, ayer, antes de ayer un afiliado de la ciudad de Santa Fe me llamó a la noche para felicitar al sindicato por la ayuda escolar no solo por la cantidad de útiles que le dieron y por toda la indumentaria que le dieron a los hijos sino además por la calidad de los útiles que estábamos entregando porque es lo que acabas de repetir me dijo, todo lo que he recibido es de primera marca así que estaban muy conformes y sobre todo en un momento como este donde se habla tanto de la canasta escolar de los precios congelados de la canasta escolar y de lo que pues tiene una canasta escolar creo que es fundamental que el afiliado reciba este apoyo y esta ayuda y esta asistencia del sindicato seguro, ¿se entrega a todos los hijos de los afiliados? si tienen dos o tres hijos ¿se les entrega a todos? se les entrega a todos tenemos casos de cinco chicos en resistencia tenemos el caso de un afiliado que tiene cinco chicos y se les entrega a todos los chicos la ayuda escolar por igual bien aquí en San Carlos tienen que acercarse aquí a la sede del sindicato, ¿no? exactamente a partir del lunes nosotros vamos a estar entregando aquí en la ciudad de San Carlos Centro pueden acercarse el titular tiene que acercarse tiene que presentarse y retira el bolsón escolar en las otras ciudades nosotros nos movilizamos y llevamos toda la ayuda escolar bien ¿con alguna documentación? ¿o ya están inscriptos previamente? no, con el carnet de afiliados bien, directamente con el carnet de afiliados pero igual ya están inscriptos previamente así que no hay ningún inconveniente con eso se presentan y ya están los nombres los bolsones están preparados por nombres y ya están los 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 nombres